Una vez en la consulta de un veterinario estaba un gran danés y un pastor alemán sentados esperando su turno para que lo viera el veterinario y entonces le pregunta el gran danés al pastor alemán Oye amigo, ¿tú por qué estás aquí? ¿qué te pasa? Pues mira, te cuento, a mí me van a castrar, o sea, me van a cortar las bolas Y mi amigo el pinocho, que crece cuando me lo toco ¿Qué? Te van a cortar las bolas, pero ¿y por qué? Ay amigo, es que pierdo la cabeza, yo veo una perra pasar y me vuelvo loco Tengo que ir allí y hacer el amor, y esto me está causando problemas Mi dueño se enfadó, los dueños de la perra, de ahí del barrio, también se enfadaron Es que yo he dejado embarazadas a 7 perras en 2 meses Wow amigo, pero no te pueden perdonar de alguna manera Es que para llegar a ese extremo de mocharte las bolas, está fuerte No amigo, no me van a perdonar ¿Por qué que yo lo he hecho en repetidas ocasiones? Cada mes me vuelvo loco y loco Y me voy en busca de perras Esto ya es mi predicción Y mi dueño ya decidió Está muy enfadado Que me va a cortar mis bolas con mi pepino Vaya, lo siento mucho amigo, de verdad que sí No te preocupes amigo, yo disfruté mucho mi pepino Mientras lo tuve vivo Oye amigo, ¿y tú por qué has venido aquí? Te cuento amigo, lo mío es que también se me fue un poco la cabeza Se me fueron las luces un poco Se te fueron las luces un poco, ¿qué te pasó? Pues mira, yo me estaba bañando con mi dueño Estábamos los dos en el cuarto de baño Metido ahí en la bañera Entonces a mi dueño se le cayó el jabón Y se agachó para recogerlo Y cuando lo hizo Pues yo aproveché y le entré mi pepino Ya sabes, se lo entré en el callejón oscuro Yo me puse un poco nervioso Y me fui por detrás de mi dueño Le puse mis patas en los hombros Para consolarlo Y que me perdonara Y ya te imaginarás lo que pasó después También le dejé toda la espalda arañada, mano De verdad, tú estás loco Te van a castrar también Para que se te pase la calentura Que va, a mí me trajero Para que me corten las uñas Porque a él no le gustó que le aruñara Pero lo otro sí Cuando el hombre se iba a quitar el pantalón Suena la puerta Entonces se abre la puerta Y dicen Amor, ¿estás ahí? Y la mujer le dice al amante ¡Ay! ¡Llegó mi marido! Mira, te voy a hacer un cuento, chequea Este hombre va caminando para donde su amante Luego, unos minutos Estaba la mujer infiel con su amante Hablando en la cama Y le dice la mujer Mi amor Tienes muchos ánimos de hacerme toda tuya Esta noche Entonces Le dice el tipo Claro, bebé Vine a devorarte y comerte toda, mamacita Mmm En eso el hombre, pues Y la mujer Comienzan a darse cariñito Y besito Y cuando el hombre Se iba a quitar el pantalón Suena la puerta Entonces se abre la puerta Y dicen Amor, ¿estás ahí? Y la mujer le dice al amante ¡Ay! ¡Llegó mi marido! ¡Carlos, huye! ¡Escóndete ahí dentro del armario! Y el amante se lanza al armario Y se esconde Ya tú sabes Todo azutado Luego Entra el esposo Y le pregunta a su mujer Amor Ya llegué del trabajo ¿Cómo te ha ido hoy? Pues bien, mi amor Aquí esperándote todo el día ¿Sabes? Como toda una mujer fiel Y responsable Entonces el tigre en el armario dice ¡Achú! Y el marido dice Pero ¿Tú estornudaste? Suena como que hay alguien ahí No, mi amor No hay nadie Es el eco en esta habitación ¡Hay eco! ¿Qué eco? ¿Y de qué eco tú me estás hablando? Voy a averiguar si hay eco, de verdad Y el hombre se pone cerca del armario Y vocea Uno Uno, 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 uno Dice el tipo Dos Dos, 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 dos Dice el marido Cinco Treinta 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 Digo, digo Cuarenta Joder amigo Yo no me la sabía Ah Entonces que hay alguien, eh Ábreme Ábreme ese armario La monja Y el aparato Reproductor masculino Che que te cuento Un pequeño autobús Lleno de monjas Bien buenas Choca con un tren Y se mueren todas Y van al cielo Cuando llegan al paraíso Tratan de atravesar el portón de la gloria Para entrar Y se encuentran con San Pedro Hacen una fila a las monjas Y San Pedro le pregunta a la primera monja Hermana Teresa ¿Usted tuvo alguna vez contacto con una berenjena masculino en su vida en la tierra? La hermana sonríe tímidamente y le responde Bueno Una vez toqué la cabecita de uno con la puntita del dedo San Pedro entonces le dice Muy bien hermana Teresa Meta la punta del dedo en esta pila de agua bendita Y luego atraviesa el portón sagrado Viene la segunda monja y San Pedro le pregunta Hermana Beatriz ¿Usted tuvo alguna vez contacto con un miembro masculino? La hermana bien nerviosa dice Bien Bueno Una vez acaricié uno con mi mano derecha Era bien duro Parecía un palo No le pedí explicaciones Solo quería saber si lo ha hecho Pero bien, bien Siendo así Meta la mano en el agua bendita Y luego atraviesa el portón De repente se arma una discusión en la fila de monjas Una de ellas empieza a empujar la otra Para pasar al primer lugar Cuando la monjita agotada y apurada Llega al primer lugar de la fila San Pedro le pregunta Hermana ¿Por qué está tan apurada? La monja le responde Es que si voy a tener que hacer gárgaras con esa agua Mejor lo hago ahora Antes que la hermana María se lave el trasero ¿Qué? Una mujer toda feliz le pregunta a su esposo Mi amor, mañana es mi cumpleaños Supongo que lo sabes ¿Qué me vas a regalar de cumpleaños? Él le responde Mira ¿Ves ese coche que hay en la esquina? La esposa súper emocionada le dice Dios mío ¿En serio vas a regalarme un carro de esos? El riéndose jaja Le dice Claro que no Te voy a regalar un microondas de ese mismo color ¿Qué vamos a regalarme un carro de esos? La esposa súper emocionada le dice